No me gusta que me muergan, ni que me empujen, ni que me arañen. Vale, vamos allá. Es un poco como las noticias. Televisión. Perdón, estoy disperso. Deberías ver lo que está haciendo Shadow Man aquí. Vale. Con lo que se ve... Rinktofen tiene un problema con los puntos secos. Usad la información para lo que queréis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En su estómago? ¿En su corazón? ¿En todos ellos? ¡Gracias! 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 Debemos apresurarnos ¿Quién sabe qué estragos pueden causar los ácidos gástricos de la bestia? ¡Sobre la potenciadora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sois los campos metafóricos que debo rotular metafóricamente! ¡Doble puntuación! Lo haría gracias, pero me gusta demasiado el dinero Dame fuerzas para hacer lo que hay que hacer Hola, mi amiga ¿Estás lista para la última aventura? Espera, ¿de verdad has estado intentando hacer daño?